Esta review que os estoy haciendo ya no es colaboración, solo fue el primer vídeo de esta review la hago porque sabéis que no me gusta hacer solo un vídeo de un reloj Muy buenas chicos, muchos a lo mejor habéis visto, o supongo que bastantes habéis visto la review del reloj y de este reloj médico que se hincha la correa y te mide la presión arterial y está genial, bien que es el, digamos, el competidor o más o menos del Huawei Watch D Perfecto, pues ¿qué ocurre? Pues nada, a mí uno de los primeros días pues resulta que dormí con él y sin querer di muchas vueltas y forzé a correr y se sacó un poquito No os preocupéis, no hay que estresaros, además de la garantía que os lo va a cubrir lo podéis arreglar vosotros mismos muy fácil trae ahí unos tornillitos que yo usé una caja que vale nada, 6, 7, 8 euros por aliexpress que os pongo por ahí que son herramientas para desmontar cosas pequeñas, móviles, consolas, cosas así para arreglar cosas y nada, y os voy a enseñar ahora muy muy rapidito cómo se desmonte y se vuelve a poner porque aquí va anclado a una sujeción donde hace como un vacío para que se le hinche la correa y ¿qué ocurre? Pues que se saca un poquito entonces no os preocupéis porque a lo mejor hay que repetir este mecanismo de poner y quitar entonces no le pongáis los tornillos hasta que lo tengáis que funcione bien seguro uno o dos veces, hasta que enganche bien y haga bien el vacío pero bueno, os voy a enseñar cómo se hace no os preocupéis si al final queréis este reloj porque la verdad que a mí me gusta por lo de la presión arterial y sobre todo, repito, no es un reloj un smartwatch porque las notificaciones no tiene todas las aplicaciones no te van a llegar de todas las aplicaciones las notificaciones el deporte no usa su GPS, usa el GPS del móvil o sea, tiene unas limitaciones es para lo que es, es un reloj médico y sobre todo para la presión arterial para cuando duermes la apnea el oxígeno en sangre la glucosa, o sea, para todas estas cosas médicas si lo veo útil y me gusta y además lo de la presión arterial es un vicio que yo os enseñaré un vídeo porque se puede programar para que te lo mida él solo cuando tú quieras, cada hora, cada dos horas, cada tres horas cada cinco horas, que pare por la noche que, o sea, lo puedes programar y eso está genial, pero os haré un vídeo no os preocupéis, ahí abajo os dejo igualmente un enlace y si ponéis un nombre que aparece ahí y todo eso, os hace un descuento el fabricante y os regala a mayores una correa extra bueno, y una serie de cosas que lo veis ahí abajo no me enrollo más y vamos entonces a ver cómo va bueno chicos, ¿qué ocurre a veces? pues que esto, está, este reloj me encanta pero a veces, sin querer, pues forzamos la correa o algo y se sale del sitio y nos da un error tal que así bien, y entonces ese error, ¿cómo se arregla? pues os voy a enseñar ahora vamos a abrir lo que sería la correa y lo vais a ver esto también sirve para cambiar la correa entonces, muy importante nosotros con un destornillador especial para no pasar de rosca los tornillos lo aflojamos en los dos tornillos vale, y veréis cómo es por dentro y ahora ya podemos sacar la correa que la vamos a sacar así vale, me queda un poquito de este tornillo mucho ojo con esto vale, ya está ahora sí y sería así bueno, por aquí es por donde sopla el aire y ¿qué ocurre a veces? pues veis la correa la correa sería así y esto tiene que ir perfectamente sellado o sea, sellado me refiero tocando perfectamente en los huequitos y bien encajado si no, automáticamente no va a echar bien el aire entonces lo que hay que hacer es fijarse y veis que aquí, si os fijáis aquí arriba tiene como una hendidura aquí y aquí tiene como otra pequeñita ¿vale? y eso es muy importante entonces lo que hay que hacer es ponerlo aquí en su huequito vale, una vez que lo ponemos en su huequito veis que no ha encajado entonces hay que darle un golpecito suave para atrás y para adelante y ya está encajada ¿vale? y ahora muy importante antes de apretar podéis hacer que encaje en su sitio haciéndolo así justo aquí apretando ahí va y aquí igual apretando para que quede perfectamente encajado ¿vale? tenemos que hacerlo así con el dedo aquí y aquí vale una vez que estemos seguros de que está encajado al 100% lo que hacemos es aguantando así con los dedos atornillar de nuevo y atornillar de nuevo vale ahora para asegurar al 100% aquí donde tenemos estas un poquito de hendidura aquí aseguramos haciéndola así con el dedo y aquí lo mismo y ahora en teoría debería de funcionar ya la presión arterial bueno chicos habéis visto cómo va realmente esta review que os estoy haciendo ya no es colaboración solo fue el primer vídeo este review lo hago porque sabéis que no me gusta hacer solo un vídeo de un reloj si no os hago 4 o 5 vídeos vendrán más vídeos de este reloj porque comparativas ponerla configurarlo para que te mira cada X tiempo o sea una serie de vídeos que sabéis que me gusta siempre sacarle el máximo partido a los relojes y lo dicho este vídeo ya no es colaboración con nadie es porque yo quiero el reloj es mío y yo quiero hacerle muchas reviews y ponerlo en límite y ver cómo va y uno de los trucos si os desconfigura la correa y que tenéis garantía sería este que os acabo de enseñar bueno recordad como siempre vamos a seguir con muchos más vídeos de Smart Boost de relojes de todo entonces que tenéis que hacer suscribiros, like, campanita nos vemos ¡Suscríbete!